Claro, pues. ¿Algo más ad hoc? Lógico, si vamos a estar codeándonos con la hija ilustre de Mostazal. Tan bella, tan extraordinaria. Tan educada, tan delicada, tan amorosa. Tan considerada, sobre todo, un amor. Usted no puede hablar de la gente así sin conocerla. ¿Y de dónde sacaste tu periódico? No la conozco. Bueno, o sea, igual tampoco la conoce tanto como para hablar así de ella. Mira, Angélica, tú sabes que cuando yo observo a la gente, estoy bien certera en mis opiniones. Bueno, hay que tener dos dedos de frente, pero no darse cuenta de que es gente distinta. Sí, muy indiferenciada, es como desviada. Eso sí, ¿ah? Mira, yo no tengo nada contra ella. Al contrario, la respeto, ¿no? Pero en su casa. No, andar venteándose por ahí. Eso es lo que no soporto, oye. Por los niños, sobre todo. Bueno, si ellos quieren andar juntos, allá ellos, ¿no? Bueno,ikeo, unição. ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete!